¡Güey, India! ¿Qué pedo, México? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Oye, el otro día estoy echando acá un chismecito con Reino Unido y me dijo que tú eras parte de una madre que se llama Commonwealth. Simón, yo también formo parte de la mancomunidad de naciones como Nueva Zelanda y Australia. Oye, pero mira, aquí dice este chismecito que te llevas bien chido de que con Rusia, China, Irán, Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka. ¿Qué le estás tirando para todos lados o qué? Mira, la neta, con Rusia sí me llevo chido, con China más o menos y Pakistán a mí sí me caga. Irán, Bangladesh y Sri Lanka, pues la neta me dan un poco igual, mantengo buenas relaciones con ellos. Oye, güey, aquí me pregunta es, ¿cómo puedes mantener buenas relaciones con estos países y pues se pueden considerar como, pues, enemigos del Reino Unido y, pues, de la OTAN y Estados Unidos y todo ese pedo? Ah, es que aquí hay que diferenciar muchísimo las relaciones económicas y las relaciones políticas. O sea, estás diciendo que tengas relaciones políticas con el Reino Unido no te impide que tengas buenas relaciones económicas con China, Rusia y todos los países del mundo. Así es, aparte, güey, es un tema que tú tienes súper dominado, tú tienes embajada de Corea del Norte. Ah, sí es cierto, es que la neta, Corea del Norte y yo somos buenos panas, ¿verdad, Corea del Norte? ¡A huevo! Imagínate, güey, que inclusive en el inicio de los 2000 es Rusia, Sudáfrica, China, yo y Brasil íbamos a crear un bloque económico llamado a las BRICS. Estoy en duda, pinche India, de que si tu mamá te enseñó a comer de todo, eres un hipócrita porque de un lado, pues, sí le juraste lealtad a la reina, pero del otro lado estás jugando a la economía con sus enemigos. Se le llama estrategia. Aparte, güey, tú también ibas a ser parte de las BRICS, güey, ¿qué te estás quejando? Solo porque te gusta jugar a la OCDE y al petróleo y la chingada no pudiste ser parte de nuestro bloque económico. Ay, 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 pues invítenme otra vez y ya saben que yo jalo. Je, 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 je. ¿Que tienes embajada de Corea del Norte? Je, 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 valió verga.